En marcha, misionera. Es el título del último libro de Fernando Redondo que se ha presentado en la sala capitular del Ayuntamiento de Toledo. Un acto en el que han intervenido además del autor la alcaldesa Milagros Tolón y la misionera comboniana María del Prado Fernández. El vicario general de la Archidiócesis de Toledo señaló que esta propuesta editorial se enmarca dentro del mes Misionero Extraordinario y nos invita a convertirnos en una iglesia en salida. En primer lugar, fomentar ese encuentro personal con Jesucristo, que nos encontremos con Jesucristo. Él lo ha dicho en lo que es el documento programático de su pontificado, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. No podemos seguir viviendo, no podemos seguir actuando con la famosa coletilla como siempre se ha hecho o porque siempre se ha hecho. El libro pueden encontrarlo ya en las librerías y ha sido editado por la editorial San Pablo.